Autoridades estatales atendieron el reporte de auxilio de un habitante de elegido El Hoyo de Parras de la Fuente, el cual se encontraba arriba de un papalote donde se resguardaba de un lince que amenazaba con atacarlo. Antonio Valero, de 45 años, se encontraba en su rancho denominado Las Encinillas, cuando de pronto se percató de un lince que se encontraba entre los matorrales y lo acechaba. Cuando el animal salvaje intentó atacarlo, Antonio pudo defenderse y corrió a un papalote para subirse a una altura aproximada de los siete metros, donde se resguardó y dio aviso al 911. Elementos de la Policía Municipal de Coahuila, al mando del comandante José Rodríguez, llegaron de inmediato y con los vehículos lograron ahuyentar al animal, logrando así un perímetro seguro para el rescate de Antonio. Las autoridades procedieron a realizar un recorrido por brechas aledañas, con la intención de capturar al animal, sin embargo, no lograron ubicarlo. En días pasados, los lugareños ya habían reportado la presencia del lince, merodeando los ranchos e incluso comunicaron que han registrado pérdidas en el ganado, pues el animal ha logrado atacar a vacas, borregos y caballos. Para Telezócalo, Daniel Revilla.